¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muriento de mierda. Yo te voy a enseñar que no se roba acá el moreno. ¿Vamos? ¿Salís qué? Yo te voy a andar que ande robando acá el moreno vos. ¿De dónde sos vos? ¿De dónde sos? Vos tenés que salir a la burra, loco. Primero te dicen que... ¿Prodelido te llamás? ¿Y por qué chorías? Lo chorías, papá, lo levanté... Dale, flaco, levantate y andate. Dale. Dale. Dale, porque te acabo de embarazo en el orto. Dale. ¿Cómo vas a robar, amigo? Dale. Dale. Levantate y tómatela. No, ¿qué me ayudas, mugriento? ¿Qué me ayudas, mugriento? Eso es para que te enseñe que no tenés que robar. Dale, tómatela, dale. Dale. Así lo vamos a empezar a tratar moreno. Roban los que hagamos a palo y los desnudamos y los tiramos. Dale, dale. Para allá, para allá. Tómatela, tómatela para el otro lado. Tómatela para el otro lado. Tómatela para el otro lado. Dale, 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 dale. 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 ¡Mugriento! Te veo que andas robando de vuelta. Dale. Tómatela. 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 Tómatela.